muy buenas familia bienvenidos otra vez al canal curcumino al canal de alec yáñez que soy yo y hoy os vengo a hablar del espartamo como habéis visto en el título un edulcorante bastante bastante conflictivo que tendríamos que poner un poco los puntos sobre las is en él ya que tiene una legislación bastante laxa debido a que es utilizado mayoritariamente por grandes empresas que tienen grandes intereses en el tema de la efe ya sabemos por qué sus dosis recomendadas son 40 miligramos por kilo cuando podemos ver que tiene toxicidad incluso a dosis menores pero como voy a decir cual cola desde están detrás de esas empresas de esas legislaciones de la efe como ya sabemos como donantes y como en partes pagadoras de esas legislaciones con lo cual hay conflictos de intereses claros que os podéis poner perfectamente en el vídeo que hice hace tiempo de estevia versus aspartamo y explicar un poco más adelantado y un poco más en profundo profundidad ese tema pero bueno vamos a hablar del aspartamo y de sus problemas no tengo diferentes papers que os dejaré como siempre en la bibliografía que es donde me baso para hacer los vídeos con lo cual vamos a ello el primer paper es de la metabolismo brain and disease y es un paper que habla sobre todo en tema de ratas como aumentar el estrés oxidativo como aumenta la señal apoptótica que no es algo muy interesante y como disminuye e influye en las niveles hormonales vale principalmente hay una disrupción endocrina de la producción de energía una de un desbalance hormonal y un aumento oxidativo un estrés aumento de estrés oxidativo algo que no interesa ya que incluso en dosis altas hay muerte neuronal en ratas obviamente las ratas ya sabes que es el animal con el que se puede investigar y se puede estudiar más similar a la persona porque si vemos un paper el cual vamos a hipotetizar que se hace un daño no podemos éticamente hacer ese paper con personas se hace con animales entonces vemos como incluso influye en la función hormonal de t4 tiroidea y aparatiroidea en la regulación de calcio zinc hierro e incluso en la aldosterona también influye y en la t3 también o sea que vemos como el aspartamo puede influir en patologías tiroideas aparte de hormonales eso para empezar luego hay otro paper de la humana experimental toxicology el aspartamo induce angiogénesis in vitro y en vivo vale no sólo en laboratorio sino también en realidad los resultados como pone aquí proveen una evidencia de que el aspartamo induce angiogénesis in vitro ambivo y eso son algo indeseable en futuros casos y en estos casos en los que se han estudiado vale también tenemos otro paper de la india indian journal of applied research no es una revista muy potente pero es interesante aspartamo induce estrés oxidativo en el hígado y en riñón en normal y diabéticas adultas ratas macho nada más que decir resultados bastante concluyentes y bastante llamativos pero bueno ya sabemos que es un oxidativo no un antioxidante sino todo lo contrario vale también tenemos otro que es directos e indirectos efectos celulares del aspartamo en el cerebro este es en personas y se analiza cómo se compromete incluso estado emocional y estado de aprendizaje importante para que vemos que espartamos súper súper seguro no irónicamente lo digo también hay otro paper de la neurotoxicología en teratology una revista más potente que la anterior efectos cognitivos y bioquímicos del glutamato monosódico y del aspartamo recordar que el aspartamo se degrada a través del acetylcohido por el ácido glástrico propio propio en del aspartamo glutamato y de glutamato que de esos problemas no ha ministrado individualmente en también en ratones y también se ve como hay una oxidación nada interesante en efectos cognitivos y bioquímicos del cerebro luego hay otro un consumo crónico de aspartamo cambia la transsulfuración es un factor hepático y se analiza como el lt st son los factores hepáticos se alteran con el consumo de aspartamo vale y vemos que también sin ratones obviamente también se disminuye el glutatio aunque es un antioxidante muy interesante y si se reduce ese antioxidante pensamos qué efectos puede tener luego de otro paper de la toxicology research esta es una revista bastante potente de matos y logía la citotoxididad de los efectos del aspartamo en hombres y se ve como influye incluso en el carcinoma cervical en cáncer vale eso es bastante interesante ya que la apoptosis anecrotic bodies se han encontrado en un rango de 1 a 20 en exposiciones de aspartamo ya vemos que no es oxidación sino ya es incluso mayor riesgo de cáncer vuelvo a decir hay muchos intereses detrás para que se siga consumiendo vale efectos a largo plazo administración del aspartamo en factores bioquímicos grasa y estado oxidativo estado redox en ratas macho conclusiones el espartamo puede inducir a una oxidación y a un desbalance de la pérdida de grasa no es que ayuda a la pérdida grasa sino todo lo contrario en ratas con el mecanismo oxidativo de estrés oxidativo de deprección de glutatión como hemos comentado factor hepático que también afecta al aspartamo aspartamo intake is associated with greater glucose intolerance individual with obesity es un paper el cual dice que en diabéticos el tema de tomar glucolantes como el aspartamo y otros glucolantes como este ya pueden ser mucho más interesante pero en este caso espartamo podría ir en contra de la tolerancia de la glucosa un factor que hay que regular con los diabéticos para tener los controles en su patología y aquí vemos como el aspartamo provoca todo lo contrario otro paper aspartamo está relacionado consumo espartamo está relacionado con aumento de placas coronarias y d inducir factor inflamatorio en humanos que tienen inmunodeficiencia virus sin inmunodeficiencia se demuestra en la conclusión que él con el consumo y el aumento de edulcorantes como el aspartamo aumentan las placas aumenta la inflamación en personas con vih que ya sabemos que hay una enmunodepresión pues el aspartamo lo que haría es aumentar esa enmunodepresión nada interesante y encima aumentar el riesgo de placas coronarias otro paper interesante también de la noticia en resipción estudio también usa una revista bastante potente largo plazo de consumo de bebidas bajas en calorías con aspartamo induce un daño hepático y regulación y desregulación del sistema lipídico y antioxidante la conclusión es bastante al grano ya que como se comenta aquí este estudio sugiere que a largo plazo el consumo de bebidas bajas en calorías con aspartamo induce daño hepático que podría estar y podría mediar como inducción de las hipertiglicemias acumulación de grasa y mayor estrés oxidativo interesante otro paper también es la investigación del rol del espartamo en la apoptosis en células de la de la de la eso sí que sabemos que la arterosis lateral amiótrófica fibromialgia están relacionados mucho con con ciertos consumos de alimento aquí se encuentra una evidencia nosotros vamos a concluir que el espartamo es una sustancia que ayuda a la apoptosis de células el a vale otro paper de casino genic effects of aspartam la urgencia de la necesidad urgente de regular su reevaluación no hay que critican la la efe y la fda que tienen baremos de 1981 y de 1970 no para permitir esto durante cuando se ha ido estudiando se demostrando con el cabo del año con el cabo de los años que tiene efectos negativos conclusión nuestra evidencia demuestra el efecto potencial cárcel carcinogénico y en base de la evidencia de los efectos carcinogénicos reportados se recomienda la revaluación de la posición internacional regulatoria como agencia de fda de la salud pública y eso es un paper del 2014 interesante luego hay otro estudio la morfología los cambios morfológicos inducidos por el espartamo en un hígado normal en personas diabéticas y bueno cómo se afecta la sp no es un factor hepático como se altera con el consumo de espartamo continuado luego baja dosis de el aspartamo afecta diferentemente a la microbiota en ratas obesas como la espartamo también tiene efecto en la microbiota que sabemos que la microbiota regula el sistema inmunológico vemos como el aspartamo influencia influencia la microbiota intestinal y su composición implementando cambios en patologías un aumento de posibilidad de patologías cardiovasculares y esto se requiere estudios más adelante para profundizar en este tema tan interesante neurovegia o viral neurovegia o era efectos of aspartame consumen consumción aquí analiza como un tema ya cognitivo una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo que es la dosis normal no 40 miligramos en la dosis del teléfono se ve que tiene efectos perjudiciales neurocognitivos y aquí estamos aún siguiéndolo permitiendo su consumo pero bueno luego tres papers para acabar más unos interesantes aspartam ingestión angie cakes el tema dolores de cabeza con aspartame sucede con el glutamato monosódico y es bastante claro el consumo de aspartamo está bastante relacionado está relacionado y es susceptible de estudio a priori d el aumento de riesgo y de incidencia de dolores de cabeza luego hay otro paper que analiza el metil aspartato su receptor oxidativo como se aumenta un glutamato monosódico y con el aspartamo igual vale recordar que el espartamo y el glutamato monosódico tiene mucha relación mucha relación y por último el paper metabolic and feeding behavior alteración provocado en prenatales pero el consumo la exposición a espartamo por parte de la madre interesantísimo la alimentación de la madre como influye incluso en daños oxidativos y conclusión aunque se necesitan diferentes futuras estudios para confirmar estos efectos nuestro estudio sugiere que consumo de edulcorantes como el aspartamo durante la gestación puede tener efectos deletorios de daño al feto a largo plazo y tienen que consumirse con cuidado y limitación con esto a cabo familia espero que os sea útil este modo resumen esta recuerdo de este estudio que tengo y este vídeo resumen que tengo en el canal que os lo dejaré en la descripción y simplemente quiero deciros que vayáis con cuidado con el consumo de ciertos edulcorantes que están permitidos legalmente pero por un vacío bastante legal o un vacío un conflicto de intereses bastante bastante raro no bastante complicado de analizar porque es que cuando analizamos papers y vemos la evidencia científica que hay no tiene lógica ni hay ni hay por dónde coger nada más recordad suscribiros al canal darle a me gusta si os ha gustado y compartir con la gente de consumo de aspartamo que yo creo que podemos llegar a mucha gente algún día posiblemente se cambien estas estas cosas porque ya tocaría de cambiarla nada más familia a ser fuertes y a seguir a tope concubino